En esta oportunidad queríamos contarles sobre una iniciativa que hemos presentado como ordenanza que es el proyecto de capacitación para trabajadores y trabajadoras y para funcionarios electos o no por el voto popular, es una capacitación en perspectiva en discapacidad. Este proyecto nació del trabajo en equipo entre vecinos y vecinas con parte de los compañeros y compañeras que integramos esta banca que se llama Pensemos Guaymallén. Es una iniciativa que arrancó a fines del 2019 y por la pandemia se vio migrada al ámbito digital. Fueron una serie consecutivas de charlas y talleres digitales con distintos actores de la sociedad civil se conformó una mesa de trabajo con los actores de la sociedad civil, como les había dicho, que trabajan en la materia de discapacidad, ya sea en primera persona o asociaciones de familiares de personas con discapacidad. Es aquí que empezamos una serie de pedidos de informes que desembocó en un proyecto ya que nos dimos cuenta que justamente había una falta de perspectiva en discapacidad. ¿Y qué significa esto? Cómo nosotros de una mirada integral pensamos el municipio de Guaymallén y como responsabilidad máxima tenemos desde el intendente para abajo, todos tenemos que tener perspectiva. Un poco la idea de esta capacitación nace después de haber participado en las capacitaciones de lo que fue la implementación de la ley Micaela en el departamento de Guaymallén y nació un poco querer emularlos, salvando las diferencias, pero creemos que justamente quienes ocupamos lugares en función tenemos que tener una perspectiva totalmente inclusiva a la hora de gestionar las políticas públicas. El proyecto de ordenanza ya tiene ingreso desde la sesión pasada. Estamos esperando y juntando las voluntades dentro del Consejo justamente para que el proyecto salga. La única forma que salga tiene que ser por el voto unánime, ya que en el mismo los concejales del oficialismo son siete, entonces necesitamos sí o sí los votos y el acompañamiento del oficialismo municipal para que este proyecto se transforme en ordenanza. Dicho proyecto nace de un trabajo articulado entre el equipo de trabajo de mi concejalía y el observatorio del trabajo que está incluido y está conformado por personas con discapacidad en primera persona. Es importante explicar esto porque, a diferencia de las asociaciones de familiares de personas con discapacidad, ellos son los que día a día tienen que afrontar las diferencias que hace el municipio a la hora de gestionar con las personas con discapacidad. La idea dentro del articulado es muy sencillo, el desarrollo del proyecto una vez aprobado. La idea sería que el área de discapacidad del municipio articule con organizaciones de personas con discapacidad en primera persona y con toda aquella asociación civil o miembros de la comunidad que trabaje en la materia de discapacidad. La idea sería que conformen un proyecto de formación y capacitación y que después la articulación diaria con estas organizaciones continúe para que también ellos sean veedores del proceso y garantes también del resultado. El espíritu nace justamente en esto, que nosotros creemos que cada decisión que toma un funcionario, desde el intendente que es electo por el voto popular, cualquiera de sus secretarios o directores que son puestos por el intendente o los concejales que tenemos el deber de ordenar y de generar la materia legislativa del departamento, como así también la atención pública de cada uno de los empleados municipales tenga esta perspectiva que lo que busca es justamente la empatía. ¿Y por qué hablamos de esto? Desde la obra de infraestructura que es romper una calle, el asfalto, las esquinas, los cordones, los puentes, que no tienen una mirada y una inclusión a la hora de ejecutarlos, terminamos viendo la dificultad de la movilización de las personas que tienen alguna movilidad reducida. Y también puede ser la atención al público o cualquier forma, a ver, la digitalización de los trámites. Hoy nosotros vemos cómo ha migrado a lo digital cualquier trámite que uno quiera ir a hacer a un municipio o alguna dependencia del Estado, sin pensar que del otro lado puede haber alguna persona que tenga alguna dificultad para el acceso o para la utilización de estas herramientas. Una página web que no tiene una perspectiva en discapacidad es, por ejemplo, aquella que no tiene herramientas para que personas, no sé, no videntes puedan navegar por la misma. Y así un amplio espectro. Entonces, justamente lo que nosotros estamos buscando con esta inclusión a la perspectiva es que no solo los funcionarios y funcionarias que duran un mandato de cuatro años sean quienes las hacen, sino también los trabajadores y trabajadoras que hacen la comuna y que pasan las gestiones y siguen estando en la comuna. Justamente entendemos que hay que darle las herramientas para hacer un Guaymallén presente e inclusivo es tarea de todos y todas. Entonces, desde nuestro rol como opositores, con pocos votos dentro del Consejo, esperamos y apelamos a este trabajo en conjunto, más allá de lo partidario, para hacer un bien para nuestra comunidad y justamente poder incluir a nuestros vecinos y vecinas.